Bombazo confirmado por Rayados Expansión, lo que era un secreto a voces ya es oficial. Humberto Andrés Suazo Contivo regresa a la Sultana del Norte, ahora para jugar con el equipo que dirige Aldo de Nigris, quien en algún momento fue la dupla estelar del conjunto del Monterrey Humberto Suazo con Aldo de Nigris en la delantera de Rayados. En aquellos campeonatos donde el Monterrey venció al Cruz Azul en 2009, donde después también se quedó con la corona del fútbol mexicano al vencer a Santos en el TEC en aquella final de la apertura 2010. Y en aquel tricampeonato también de la Conca Champions, Humberto Suazo y Aldo de Nigris brillaron juntos y buscarán hacer lo mismo ahora con el conjunto de Rayados Expansión. El jugador chileno ya fue anunciado por el club oficialmente, regresará a la Sultana del Norte en los próximos días. Ya su hijo está acá, Andrés Suazo está estudiando en Monterrey, acá lo espera sin duda alguna su primogénito. Y después de esto, bueno, pensando en que Humberto Suazo estaría jugando con Rayados a sus 40 años y hasta el mes de diciembre solamente, en un primer plan, eso es lo que se espera. Pues después de este tiempo estaría incorporándose o como auxiliar de Aldo de Nigris, como directivo en alguno de los sectores de Monterrey, o también podría ser en las fuerzas básicas, en algún nivel de las fuerzas básicas de Rayados como estratega, como auxiliar. Algún puesto institucional para Humberto el Chupete Suazo. Resalta Rayados junto a sus ídolos en la institución, Albiazul, Aldo de Nigris como el técnico de la expansión. Humberto Suazo por ahora como jugador de Rayados Expansión. Y también el caso del Guille Franco que ya está en la Sultana del Norte, dirige o bueno, entrena al conjunto de la Sub-20 de Rayados, aunque todavía no puede salir al banquillo por algún tema de papelería, pero ya está entrenando al conjunto de Rayados Sub-20, así que los estelares, los ídolos de Rayados se juntan ahora en diferentes niveles en el conjunto del Monterrey.